¿Qué radica en confundir las palabras? Siempre nos has dicho que tanto Chávez como Maduro no son dictadores, son tiranos. El otro día me preguntaron por qué es tan importante la diferencia. No sé, el dictador no entra por votos, por los generales por un golpe de Estado o algo así. Y un dictador fue Pinochet. Fue elecciones, las perdió y se fue. El tirano entra por voluntad popular, es marmático, no, no importa. Entra por voluntad popular y se queda. El tirano también puede entrar por un golpe de Estado, igual que una dictadura que pueda empezar por una acción necesaria, se pueda degradar en una tiranía. Muchas veces lo que hace que una dictadura se transforme en una tiranía es que el país no haya entendido lo que está sucediendo. Que la sociedad del país no haya entendido lo que está sucediendo. Por eso es que algo muy importante siempre es explicar de verdad y con las palabras completas lo que sucede en Venezuela para poder entender el mañana. Fíjense que ahorita vamos a unirlo con aquello. Entender el problema fundamental de lo que vive Venezuela, socialismo. No sé, si no identificamos bien ese problema, vamos a poder vivir el hecho de que mañana se puede instalar la dictadura necesaria. La dictadura necesaria comience la transformación y la sociedad simplemente empiece a socavar a la dictadura necesaria. No permita que la dictadura necesaria logre establecer la necesaria transformación del país y el impulso de la sociedad de nuevo hacia el crecimiento y el desarrollo. Porque ellos siguen creyendo en la fantasía socialista. Por eso es que siempre es muy importante recordar. La estructura socialista que ha estado destruyendo a Venezuela tiene miles y miles de millones de dólares para generar la ingobernabilidad del mañana. Tiene total control de los medios de comunicación. Sabe cómo hablarle al pendejo y el pendejo es mayoría siempre en cualquier país. Sabe exactamente cómo embelesarlo con la mentira. Sabe exactamente cómo generar caos y sacar frutos del caos. Lo único que cura y evita eso y hace que el pendejo tenga que callar es cuando le explicas a la sociedad completa cuál es el problema socialismo. Y empiezas a identificar el ataque de mañana como parte de la estructura socialista. Lo cierto de esa estructura que nosotros entendemos hoy, que estamos viviendo hoy, por supuesto que la gente puede denominarla como si fuese una dictadura. Pero ahí no se está entendiendo en realidad el problema porque no se está entendiendo ni el fondo ideológico ni el objetivo de este gobierno, de este régimen de fuerza. Este régimen de fuerza busca la disminución del individuo. Busca acabar con la esencia de la nación. Busca la construcción de un hegemón que se basa en la desinstitucionalización del país para poder ir generando cada vez más opresión. Eso es una tiranía. En una dictadura, la dictadura necesaria, será una dictadura que, como toda dictadura, sobre todo dictadura vinculada al esquema ideológico contrario al socialismo, como una dictadura de derecho, lo primero que busca es reforzar la estructura de nación. Lo otro que busca es la generación de las instituciones bases que puedan darle seguridad, respeto a la soberanía, desarrollo, oportunidades y la construcción de los caminos hacia la libertad. Eso es lo lógico de un proceso dictatorial y más cuando usted viene del caos de una tiranía. Es muy sencillo entender el proceso desde ese punto de vista para poderlo comprender lo necesario. Si usted entiende que usted está en una tiranía y que la tiranía no es ningún método legítimo de ejercicio del gobierno, que no existe manera alguna de poner fin a una tiranía, sino con un hecho de fuerza, y comprende que en las dictaduras, la dictadura es un fenómeno legítimo de gobierno, tal como son las democracias o las monarquías, que en la dictadura se puede llegar a algún tipo de acuerdo político para su desmontaje, bien sea a través de referéndum o elecciones, que puede establecer las vías para el desarrollo democrático. Si usted entiende esas dos diferencias, podríamos ir avanzando realmente hacia diagnóstico y cura. El problema es entender esa base, socialismo como ingrediente que hace posible que la tiranía esté destruyendo al país, socialismo como ingrediente que generará la ingobernabilidad que obligará a la dictadura a ser más dura. Es que, Noel, es imposible pensar que un pueblo sumido en esta tiranía por veinte y pico de años y en Cuba por más de sesenta, pueda hacer elecciones libres y transparentes y a partir de mañana todo está bien. No hay manera. Y más allá, que hay uno de los puntos muy importantes a entender, porque la sociedad se ciega ante una cantidad de realidad. Hay un, mira, estos veinte y tantos años de control social del país no lo logró solo la estructura del gobierno, lo logró esa estructura que se llama, o que es reconocida mundialmente como la oposición, y es la que le dicen al país que va a ser la contraparte en unas elecciones contra la estructura del gobierno. Entonces, en dado caso, lo que hubiese de proceso electoral sería un negocio entre socios. Entonces, vamos a suponer que por cualquier cantidad de presiones que no existen, porque esto es muy importante entenderlo, no existen, nada, no hay nada que obligue a las estructuras del chavismo a dejar el poder por ningún tipo de acuerdo. No existe. Eso entiéndalo. Los planes de negociación, justicia transmisional y todo ese festival de pendejadas, nada más son válidos cuando es el terrorista el que está ejerciendo la presión contra el ejercicio de un gobierno. Si la tiranía terrorista, comunista, está en el gobierno, ¿qué me estás ofreciendo? No existe. Eso es un punto fundamental que se entienda en cada una de esas cosas. Por eso no existe ningún tipo de medida de negociación, de acuerdo, que pudiese poner fin a la estructura chavista del poder. Ahora, vamos a suponer que la fantasía es real y logran hacer que la tiranía vaya a algún tipo de proceso electoral. Un proceso electoral limpio. El candidato de la oposición serían los socios de la tiranía. Serían los que han hecho posible la vestimenta democrática de la tiranía todos estos años. Aparte de que vendrían con el paquete de impunidad más salvaje, conocido como justicia transicional, no pudiesen hacer ningún tipo de cambio fundamental dentro de la estructura del ejercicio, no solo del gobierno, sino de intentar poner un mínimo de orden en el país, porque ideológicamente son lo mismo. Si nosotros no cambiamos en Venezuela este esquema que desean, esta estupidez de la justicia social, si nosotros no nos damos cuenta de que Venezuela tiene que generar riqueza, que Venezuela tiene con qué ponerse a funcionar, que Venezuela necesita orden, que Venezuela necesita recuperar su soberanía, que Venezuela necesita enderezarse. Más allá de la fantasía utópica que ofrece la estructura política tradicional venezolana, la gente tiene que terminar de comprender que solo llegamos aquí fue con esa ayuda. Entiéndanlo, nada de lo que nos trajo aquí, nada de lo que nos hace permanecer aquí, tiene algo que aportar ni para la salida ni para el mañana de Venezuela. Por lo tanto, si aquí se pudiese jugar a la fantasía electoral de algo de eso, nada más participarían los socios del gobierno. Es decir, continuar manteniendo a Venezuela postrada bajo las lápidas que nos ha hecho a vivir. Noel, otra palabra que también a la gente le da, no sé si miedo o incredulidad, es cuando explicas que no se le puede decir usurpador a un genocida, y te responden, sí, claro, pero también es usurpador, como si eso lo hiciera menos genocida. No sé si me explico. Mira, hay un infantilismo en la sociedad por no terminar de reconocer dónde está el problema. Lo mismo que cuando siempre te saltan y es un corrupto. Yo no le explico, no le digas corrupto a un genocida porque lo que está haciendo es escupir sobre sus víctimas. La corrupción, como lo hemos dicho hace 200 veces, lamentablemente en toda Latinoamérica, la corrupción no es juzgada, la corrupción no es para nada juzgada. Vean los casos, sobran los casos. El país argentino es uno de los ejemplos más contundentes de eso, y Venezuela es otro contundente ejemplo si tomamos el hecho de todo el daño que hizo Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno y fue vuelto a votar para un segundo gobierno, y todo fue enmarcado dentro de la estructura de corrupción. La corrupción no es juzgada por el público latinoamericano a la hora del voto, pero si a la gente se le enseña que es un genocida, es para, la cosa cambia. Por eso es que es muy importante que se entienda que la estructura chavista en el poder, desde el principio, persigue, secuestra, tortura y mata. Que todo lo que ha hecho el chavismo y el chavismo es en contra de Venezuela y del venezolano. Que esto que nosotros vivimos, esta diáspora salvaje, es genocidio. Que la parte que se vivió con el Maizanta es un crimen de lesa humanidad. Que lo que refleja el informe ad hoc de la Comisión de Hechos de las Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos del año pasado, no es un asunto después de la llegada de Maduro. Es un hecho general desde el proceso chavista. Y eso queda claro. Crimen de lesa humanidad. Contra eso no hay respuesta democrática posible. Ninguna. Nunca la hubo, nunca la habrá. Hay otra frase tuya que en este momento cobra más vigencia que nunca. La revolución es una sola. Vamos a Brasil. Lula, da Silva, va a ser el próximo presidente. No se puede juzgar a la democracia cuando usted está en tiranía. No se puede. La estructura de la progresía socialista va entrando en las estructuras de gobierno, del ejercicio del gobierno. Buscan entrar a través de las academias, las academias deforman a los profesionales que van a ir ocupando, los van pensando también. Y son profesionales que van a ir ocupando posiciones de ejercicio en la estructura del gobierno y en la estructura de la administración de justicia. Por lo tanto, usted se encuentra con que estos hechos que pueden señalar a una persona que tuvo ejercicio de gobierno como Lula, como Dilma, que están señalados con cualquier cantidad de actos de corrupción, que están señalados y ya sentenciados por una serie de crímenes cometidos. Dentro de la estructura de justicia quedan personas que van a deformar el hecho del ejercicio de la ley. Este hecho del ejercicio de la ley permite que sucedan cosas como esta. Por eso hay que comprender muy bien el daño que se hizo dentro de esto. Nosotros estábamos hablando ahorita de cómo van entrando y penetrando este hecho. Ahora, imagínense cuando esa estructura fue gobierno. No fue gobierno cuatro años, no fue gobierno ocho años, fue gobierno más de doce años. El proceso de Lula, el proceso del PT, el proceso que incluye a Dilma, tomó por asalto todo el proceso institucional, natural de un país. Quedan sus bases fuertes, dado que Brasil es un estado federal, Brasil viene de una dictadura no tan lejana, entonces tiene una fuerza militar con un conocimiento claro sobre sus realidades. Una fuerza militar que por naturaleza respalda a Jair Bolsonaro, no solo por ser un corazón oficial de esa fuerza, sino porque manda el mensaje que le gusta al brasilero en el hecho de hacer valer a Brasil, hacer valer a su país. Entonces, por ese lado, Brasil ha podido contar con el... Bolsonaro ha podido contar con gran parte del respaldo popular y un respaldo que nace del respeto que le tiene a la sociedad a su propia fuerza armada. Y también una hermandad que ha logrado Bolsonaro con la derecha católica brasilera y con la estructura evangélica brasilera que es realmente fuerte. Eso han sido las bases de Bolsonaro para poder estar hoy donde está. Pero la izquierda tiene control. La izquierda tiene control dentro del aparato de justicia. La izquierda tiene control dentro del aparato mediático. La izquierda tiene mucho ruido dentro del aparato del parlamento. Por lo tanto, lo que tú dices, ¿Lula podrá volver a ser presidente? Sí. Gracias al pueblo. Gracias al pueblo. Sí. Pero principalmente gracias a la impunidad. Principalmente gracias a la violación de la lógica. Principalmente gracias a la destrucción de lo que debe ser la ley, el orden y la justicia. La política, exacto, fue poquito nada más. La política, la política, y por eso es que siempre se define, por eso hay que definir todo esto dentro de ese esquema, el problema ideológico. El problema ideológico, cuando ejerce, es decir, cuando el socialismo ejerce y tiene rienda dentro de la estructura política de una sociedad, el futuro de la misma siempre va a estar podrido mientras se quiera creer que se puede controlar eso dentro del marco de la democracia. Es terrible que uno lo diga, pero es algo que la gente tiene que terminar de admitir y comprender. Cuando un país pasó por un proceso revolucionario, Lula estaba en un proceso revolucionario de formato socialista para generar el caos que generó y que en su concepto lamentablemente no pudo continuar debido a la vallata, entre otras cosas, eso no quiere decir que el cáncer no penetró a la sociedad y que no penetró el aparato político. Entonces podemos encontrarnos que hasta una sociedad que, como estamos diciendo, respalda en general el accionar de Bolsonaro, puede verse su voluntad burlada electoralmente debido a que dentro del proceso fue de una vez sembrado el hecho, porque aquí hay una serie de mensajes y realidades. La primera realidad es la violación de la ley y el gran mensaje es el que acabas de decir, Lula volverá a ser presidente, porque lo único que puede detener a Bolsonaro es Lula. Eso se lo han metido en la cabeza de la población. Por lo tanto, vendría la aceptación de lo que pudiese suceder en un proceso electoral fraudulento con total tranquilidad. El trabajo lo hacen a dos manos, lo hacen muy bien gracias al control político y gracias al control de la paratomunicación.